Música 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 من دمشق إلى العالم ننطلق ومن العالم في دمشق نلتقي موسيقى 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 ¡Gracias! 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 en Europa. Y por supuesto que vamos a ir con Vogue Magazine y los caméras de Vogue y ver cómo hizo Beyoncé el fotoshoot de la foto que es la sala de la foto que se trata de la foto en la sala de Vogue. Cada foto es un proceso extraordinario. Estas fotos pueden ser trascendentes Estas fotos pueden ser los que mantienen para siempre. Estas fotos que quedan en la mente y hacen que la gente piensa y que están arrestando. Beyoncé realmente quería hacer la segunda foto relevante con substance. El poder significa muchas cosas. El poder significa muchas cosas diferentes. Se trata de cambios y tiempos y tiene su propia energía. Para mí, hay el poder en discrepancia. Y hay el poder de intimidad. Hay el sentido de touch y la humanidad. Y también tiene todo eso. El poder de la esperanza. Y 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 el poder de la esperanza. Pero es más o menos para la fuerza. Los coertes a ser la belleza. Hay muchos extraordinarios Es una gran super S en el cuerpo de la espalda y la fuerza. Y de esa foto, la que era bastante más allá de la imaginación y la voz. Ella realmente es una diva, es muy importante. Siempre que le traje a muchas de las cosas de la mundo. Y le traje a la estilo de ella y a la foto. Y con la foto de la cámara y cómo se puede hacer con la fotografía. Porque es importante que hay un carisma que se ve entre. Y hay una relación de fíquería para nosotros. Deberíamos entender entre la fotografía y la historia. Y siempre nos vemos fotos, fotos, y a las fotos y a las personas que les gustan de fotografías y a las personas que les gustan de fotografías se les dañe a la gente que tiene un poco de rincón para poder ver la foto y la foto y el lugar de la foto y todo lo que se le jimbi y nos vemos más sobre el video más sobre el video de la foto que se le llamó Pat Peque que ha sido el video de Beyoncé en el fotoshoot de Francia y nos vemos más sobre el video Y ahora vamos a conocer más sobre Tirtle, la biografía, y vamos a volver. El espíritu de Dior es una mujer independiente, chica, contenta de ella misma, que ama bien las buenas cosas. La fotografía, la captura de esto, hace rêver un poco. La fotografía, la imagen que está ahí, puedes imaginar muchas cosas alrededor, lo que se pasa, a su manera. Me encanta el espíritu, el momento de la mujer interesante, espiritualmente, y un poco caché. Me encanta la espontanía, el momento de la mujer, hay un momento interesante. No son las fotos, en general, muy trabajadas. Lo que es muy bueno en la cintura de Dior, es que las mujeres se senten extraordinariamente bellas. Ellas son todas bellas, no se pueden ver en el tráfico. Es una foto que se hace después de un show. Y yo tenía una visión de hacer esto y estoy contento de haberlo. Es una especie de momento de sueño para ellas. Y lo vemos en las expresiones que ellas tienen. Ellas no se senten, pero se senten, es una magia que se pasa. Mi trabajo es de fotografiar lo que veo en el momento. No estoy en el análisis de lo que hacen, lo que van a hacer, lo que van a hacer. El show es muy interesante. Es el show entero que es una obra de museo, creo. Las obras de arte, las fotos, las robertas, todo eso va muy bien. Patrick, de Invoque Studio. Y va en el estilo de artista de visión. Y que está un man o visione. Así que tienes algo muy bien. La mirada de la visión es una verdadera. Es esta muy genial. La entrevista que se senten a la entrevista. Estábamos conocido algo. No. 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 Ciencias de la Comunidad Y de la Comunidad Y de la Comunidad Me gustaría tener una gran experiencia Y de la Comunidad Adiós Y de la Comunidad Nos vemos algo Y de la Comunidad Y de la Comunidad Pero nos dejemos ver Para tomar un vistazo Let's estar muy en cuenta Vamos a conocer más a la Comunidad La Comunsidad Y trabaja en un abismo Con Jimmy Viene de una Comunidad Ahora vamos a ver Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Tom Ford ¡Suscríbete al canal! I don't know if you noticed, but those girls had, you know, swimmer shoulders and toned thighs, most of them, everyone that I could find, and very powerful form-fitting clothes. And there's nothing more powerful than a beautiful woman in our culture, I think, and a strong, beautiful woman. So that's what it was about, strength and power for women. And did you have any specific muses, anyone in mind, in terms of strength and power? I always have muses in mind, but I have to say they're not new muses. Because I was looking a lot, actually, at, as I always do, models from the 70s, and even models from the late 80s. You know, those supermodels that were, you know, who are my friends, Elle McPherson and Lyndon Vangelista and all those girls that we all knew, they had that. They had that sort of power. And for some reason right now, there seems to be an influx of young models who also kind of have this very strong, powerful build. But it wasn't that. It was really the same muses that I always think of, which are a conglomeration of so many women I know, and what am I in the mood to see them in now? And thinking about those women. And? Alex Shulman. Ah. I designed the... That's what we were waiting to hear. That's what it is about to me. I'll be the late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. Don't try to show me, cause you don't know me. Stay away. I can be wilder than the wind, 190 miles an hour. I'm in a hole of the dimension, dancing doubles on the floor. You think I'm crazy, a little bit hazy, but I'm going cold so long. You're telling me something, but there's nothing cheap as it is. I'm walking away, before I do, I'll flip the bird. I'm walking away, before I do, I'll flip the bird. I'm walking away from the zoo, but today he's not safe enough, because he's from the door, he's a part of Invoke Studio, but today, for the first time, I'll be happy with you, Miellaad Hanun. Hello and welcome to you, today he's with us in Invoke Studio, and every day you're going to be happy with us. God bless you, thank you very much. What's the news for you, Miellaad? Good, you're welcome. All right, thank you very much. Miellaad, we got to the idea of Hair and Makeup by Miellaad. My name is Jad, I'm very happy with you. God bless you. God bless you. What you're talking about? Miellaad, we're going to see, of course, what we're saying about Miellaad, that everything is always going to be walking with the world with techniques, let's say makeup, models, different color, 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 different color. What we're talking about today is that we're talking about contouring makeup, so today we're talking about a little bit of focus. Of course. Contouring makeup is the day that you can say that it takes a lot of color in the world of makeup, which is the most important thing that you're thinking about today is the contouring makeup. Unfortunately, it was there in the past few days, but people were aware of it, but as a makeup artist, I knew about contouring makeup. But I didn't have to work with it, because it wasn't like a women's color, it wasn't like a trend. Like my heart. It wasn't a trend. What we were talking about in the world of makeup is the contouring makeup. I told you about contouring makeup. You are. But you're. You are. And you're. You are. It's made it, and you are. You are. And you're. And you're. And you're. How are you. How are you doing? What are you doing? You are. How are you doing? And you're doing it, especially if you are doing it. Well, as a way you're doing it. No, el contouring make-up Proei lo que cada vez más El contouring make-up ha dé Sizas la pH O sea, te tienes ganadoras asi La discrimination en Pig buoy No, así no... Es casi natural ¿Cuál te puedo hacer el cuadro desde el contúrring de mi mano? Así que esijdé No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atiuni! en la escuela. En la escuela, y yo tenía una experiencia en el curso en el artículo de la escuela. Y me recuerda mucho que la escuela y me hacía mucho en la escuela. Entonces, decidimos que todos los estudiantes y todos los que les gustan y les gustan y tienen un sueño de los niños que tienen que estudiar el artículo de la escuela. Y hoy, solo, me siento porque es una de las principales de la obra y la obra de Invoque Studio. Pero hoy, ella me sentí. Hoy vamos a estar conmigo en Invox Studio. Jody Sakr, de la escuela de los estudiantes, que estaban en casa, se le gustan. Debemos a darles a ti, Jody. ¿Cómo se ha hecho en Invox Studio? Gracias, Chakam. Nos hicimos. Hacemos mucho en la escuela de la escuela, y nos sentimos a la escuela. ¿Cómo es, Jody? Claro, es de la escuela de la escuela, pero nos amamos más. Jody está en la escuela de la escuela de la escuela. y me gusta mucho. Me gusta mucho. Y a los días de estudiar, con los estudiantes, con tu profesores, y le diré, ¡Gyudi! Te estoy trabajando en el proceso de retraso. Ahora, queremos hablar un poco sobre la gente. Nosotros somos en la Universidad de Atiuni. Cuando pensé que te estudie la gente, porque muchos estudiantes Yo creo que en todo el mundo, que las cosas pueden ser más fáciles después de la edad y después de la edad, que es muy fácil, ¿qué es lo que es el dibujo? ¿Has tenido mucho más miembros? ¿Quieres ser un diseñador de la edad? ¿O la pensaba que era algo muy fácil y difícil de hacer algo? No, claro, el diseñador de la edad no es una edad o una edad no es fácil. No, ni nada, ni nada, ni nada. Pero, por supuesto, el diseñador de la edad es muy difícil. Es muy difícil, es decir, el mundo similar a la sociedad. Es decir, que la gente se lea a la idea de que se lea a la edad. ¿Qué tal también? ¿Crees que ha cambiado mucho en la edad? Sí, 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 por qué ha cambiado mucho en el mundo. No, desde hace 4 años, cuando nos dejamos de la edad. Pero esto es algo muy difícil y como lo digo, hay muchas personas que piensan que el diseño de la fiesta se encuentran en el primer año, y eso es todo. Y un poco de resumen. Sí, un poco de resumen. Pero es muy difícil y hay que tener una fiesta de los niños. Y hay que tener estos ojos, y tú sabes lo que tienes que ver. Exacto. Sí, exactamente. No, no, no. En realidad, es un diseño de la fiesta de la fiesta. No, 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 es fácil. Pero es posible tener una fiesta muy bien porque es un espacio para que la fiesta se acceder a este tipo de sujeto en la vida. Y nosotros, si nos hemos pensado en el vestido y el vestido, es un espacio muy grande en todos los sectores y las formas. No, 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 no. Es especial para cualquier tipo de forma, como la gente piensa. Porque en realidad, en el diseño de los artistas, tienes que tener el couture y el prêt-a-porté. Y el prêt-a-porté, incluso en el diseño de los artistas, en la próxima semana, les vamos a hablar más, porque nos vamos a enseñar como un estudiante, aquí en el museo, sobre el diseño del fashion. Pero también quiero decirles que... No, la investigación de los artistas, es una investigación muy buena. Es decir, hay algo como la higiene. Y ellos dijeran una historia sexual, y sé que fui a leer lahmaelía del tratamiento. Y la pelре de la universidad, en el diseño del fashion design, fué mucha psicología. Lo que no teníamos entendidoapa, y ya somos estudiantes, no, porque el psico, y ¿por qué? Y le damos conmigo, que ellas le lepaban con psicología y la la enseñanza de la escapacidad. Luego nos vimos que terminamos y entramos a un trabajo, y todavía nosionamos al mundo real. Por último... voy a decirles que los demás, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.